se somete a un proceso de regularización. Habla del artículo 503 en el inciso G, donde establece al menos cinco puntos que preocupan a la autoridad de supervisión del sistema financiero. Buenas noches. Buenas noches, Junior, a los televidentes de su programa. Mil disculpas por la demora en la conexión. En todo caso, señalarles con relación a este tema que el día de hoy, con bastante expectativa, más bien creo que todos hemos estado esperando un comunicado oficial de la autoridad de supervisión del sistema financiero o de la entidad financiera. Esto se ha dado un poco tardíamente, pero la información ha salido de ambos lados, de las autoridades y de la entidad de intermediación financiera. Sin embargo, de ello, ninguno de los dos comunicados habla precisamente de ningún proceso de regularización y en esto hay que ser claros. Donde sí se ha conocido que habría un proceso de regularización es a través de la información que se transmite de manera transparente en el portal de la ASFI y en el mercado de valores, donde se establece como hecho relevante que el Banco Fácil habría sido notificado con una resolución administrativa emitida por la ASFI disponiendo la regularización. Todo ello emergente de que en la tarea de verificación o de supervisión de riesgo crediticio se habría detectado nueve carpetas de operaciones de crédito con observaciones y bien lo han señalado precedentemente, Junior, los participantes en su programa, que esto ha sido objeto de recursos en vía administrativa y la resolución de amparo que usted muestra en pantalla es el resultado de que la entidad ha acudido en el marco del principio de legalidad a interponer este recurso de amparo ante la ASFI y en todo caso ha habido un pronunciamiento de la autoridad judicial. Lo que hay que señalarle a la población es que la ASFI como entidad responsable de velar por la estabilidad del sistema financiero y el correcto funcionamiento de todas las entidades que tienen licencia de funcionamiento y que están bajo el control de ASFI, en esa tarea rutinaria que tiene de ingresar incluso con los supervisores bancarios a todas las entidades del sistema financiero, ha detectado estos errores o malas prácticas que incumplen la propia normativa, los límites de la propia normativa que tiene la entidad financiera. Resultado de ello, ya el regulador habría emitido esta resolución disponiendo que la entidad ingrese a este proceso de regularización. ¿Qué es lo que sigue a continuación? A partir de la notificación con esta resolución, toda entidad financiera tiene el plazo de 10 días para presentar al órgano regulador y supervisor un plan de regularización que debe encaminarse o cumplirse en el plazo no mayor a 90 días. Transcurrido ese plazo, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero efectúa una evaluación y es un monitoreo constante y permanente y al final de ello, pues la ASFI establecerá si las observaciones del ente regulador han sido cumplidas por la entidad financiera y en caso de no ser así, encaminará hacia otras salidas alternativas del mercado financiero de una entidad financiera como es, por ejemplo, la intervención forzosa o la liquidación forzosa o incluso la fusión. Todo ello en el marco de la política pública contenida en la Ley de Servicios Financieros. Licenciada Valdivia, ¿cómo hay que entender esto? Porque ya hace algún tiempo atrás igual se solicitó a raíz de un tema de encaje legal, por ejemplo, se someta a un proceso de regularización también esta entidad financiera. Esta sería, digamos, la segunda vez donde la ASFI le pide someterse a un proceso de regularización que tendría que ser un tema meramente administrativo, digamos, donde fácil presente sus descargos, la ASFI vaya a solicitar información, documentación y de allí en adelante cuando termine, digamos, el proceso de regularización, como usted lo decía, la ASFI tendrá que establecer y determinar si se han presentado los descargos, si no se presentaron los descargos o cuál será el siguiente camino a seguir. Pero desde hace algunas horas atrás no hay efectivo en los cajeros automáticos si no hay forma de utilizar la banca móvil. Es decir, el proceso de regularización es un tema administrativo a lo que se ha sumado esto que de alguna manera ha hecho que la gente empiece, digamos, a asistir a las sucursales. ¿Cómo hay que entender esto? Porque una cosa es el proceso de regularización y otra cosa es lo que está sucediendo digamos en alguna de las bueno, en todas las sucursales de esta entidad financiera, digamos. Junior, la estabilidad del sistema financiero es un bien muy frágil, muy delicado y es el tal vez es el es el bien que la autoridad de supervisión del sistema financiero tiene que proteger. Es el bien mayor, ¿no? Y en ese y en ese orden lamentablemente a raíz de esta determinación de la ASFI la semana pasada con esta resolución sea al no existir una comunicación tampoco formal del ente regulador o de la misma entidad financiera esta información se habría habría sido tal vez distorsionada en las redes sociales manejada de manera no adecuada lo cual ha generado incertidumbre en los ahorristas. Esta incertidumbre ha hecho que si había un promedio de operaciones de retiro de depósitos en la entidad financiera ese promedio se ha visto superado alterado precisamente por la afluencia masiva de depositantes que ante la incertidumbre han acudido estos días a exigir la devolución de sus depósitos en el banco fácil esto ha generado pues también la incapacidad operativa de la misma entidad para responder en todo caso yo estimo que el día de hoy ya tanto la entidad como la misma autoridad de supervisión del sistema financiero han asumido medidas con el objeto de dar esta tranquilidad a la autorista Junior hay que ser bastante responsables y empáticos y decirle a la población que desde la promulgación de la ley de servicios financieros y en el marco de la política financiera que se ha previsto en la constitución política del estado que ha sido una cápita introducido en la constitución política del estado aprobada en 2009 pues se ha introducido mecanismos para garantizar que los depósitos de los ahorristas para garantizar perdón que los depósitos de los ahorristas estén precautelados y sean devueltos decirles a los ahorristas de toda entidad financiera controlada por ASFI es decir que la ASFI le haya dado licencia de funcionamiento sus depósitos sus ahorros no están en riesgo estimo que estos días ya esta situación tiene que ser controlada y en su caso pues ameritará otro tipo de acciones por parte del ente regulador en el marco de lo que establece la ley de servicios financieros licenciada valdivia porque decíamos nosotros un proceso de regularización de repente no solo lo tenga este banco de repente lo tenga cualquier otra entidad financiera y tendrá que ser un tema netamente administrativo pero eso que usted dice es muy importante los ahorristas tienen que estar tranquilos no importa digamos si hoy llueve si está seco el clima no importa lo que pase la gente va a tener garantizados sus ahorros porque así lo establece y lo contempla la ley 393 que es la ley de servicios financieros es decir si usted depositó digamos su dinerito en un banco en una cooperativa o donde usted lo haya hecho la ley garantiza que el ahorrista va a recuperar sus recursos económicos ¿es así? licenciada Valdivia así es en todo caso esta determinación de la ASCII de haber evidenciado algunas prácticas en lo que es el manejo de la cartera de créditos de ninguna manera se advierte por lo menos que pongan en grave riesgo los depósitos del público de los ahorristas lo cual debe ya de entrada dar una sensación de tranquilidad en función a que en todo caso a la cantidad de gente que se vaya personando en los próximos días a la entidad financiera y esperemos que esta situación sea controlada y se vaya normalizando y nuevamente reitero la información mal manejada o difundida en redes sociales puede impactar de manera negativa en el sistema financiero y mermar la confianza de los depositantes en la entidad que eso es lo que estos días hemos visto y que realmente debe preocuparnos a todos muchas gracias le agradecemos a la licenciada Lenny Valdivia por darnos mayores luces respecto a esto que está sucediendo durante los últimos días en torno a el banco fácil y la preocupación la presencia inusual digamos de los ahorristas en las diferentes sucursales muchas gracias licenciada por atender nuestra invitación agradecida Junior y un placer verlo después de tanto tiempo buenas noches buenas noches muchas gracias en un diálogo con la ex directora de la autoridad de el sistema financiero la licenciada Lenny Valdivia vamos a ir en estos momentos a conversar